¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una misión de la semana 7, la cual nos va a decir que tenemos que destruir estructuras con un atrapavacas. Si no sabes cuál es el atrapavacas, bueno, en este vídeo te voy a explicar cómo conseguirlo y cómo hacer esta misión bastante rápida y sencilla. Así que no perdamos más tiempo y vamos con el intro. Bueno amigos, antes que nada, estos son los atrapavacas. Estos atrapavacas los vamos a poder encontrar en las cajas de munición rojas. Nosotros las abrimos y normalmente vamos a poder encontrar estas cosas. Vienen en pares, así que vamos a poder tomarlas y tienen una función que es lanzarlas hacia acá y se vuelve una barricada. Pero para ese desafío se lo tenemos que lanzar a un vehículo. Como ven ya está modificado y ahora lo que va a hacer es que cuando nosotros vayamos conduciendo va a ser más fácil destruir cosas. El chiste es que nosotros tenemos que destruir 200 estructuras con un atrapavacas. Yo les recomiendo que vengan a cualquier ubicación que tenga bastantes estructuras, ya sean casas, edificios, lo que sea, ya que esto lo va a poder destruir en cuestión de segundos. Lo que más les recomiendo es que destruyan completamente edificios, ya que de esta manera lo que van a hacer es que todas las estructuras de arriba se rompan, se caigan y con eso se las sumen. Entonces con un solo edificio van a tener más de 200 estructuras, lo cual va a ser suficiente para que ustedes puedan hacer su desafío bastante rápido y sencillo. Como ven ya hemos medio edificio aquí en cuestión de segundos. No necesitas hacer un vehículo rápido sino cualquier vehículo. Con eso vamos a poder hacer este desafío muy rápido. Espero este video les haya gustado y ya saben que si les sirvió me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. También si utilizan el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.